Bueno, pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión en referencia al Tío Robert y al programa de Laura Feliz que acaba de estrenarse hace algunos momentos en compañía de Iván Fematlamole. Se estaban tocando diferentes temas y para quien no lo entienda, para quien no lo sepa, vamos a poner el contexto de la broma que el Tío Robert no quería que se contara del tema que el Tío Robert no quería que se tocara dentro de Laura Feliz por parte de Iván Fematlamole. Estaban contando diferentes chistes y se llegó a bromear sobre el tema de Mario Besares y Paco Stanley. Ya saben que hay diversos rumores sobre todo lo que abarca este asunto que fue Paco Stanley, que si fue Mario Besares, que si fue alguien más. No se sabe, pero pues como broma ha sido un buen recurso. Este tema ya había sido tocado anteriormente en un podcast, el cual tuvo que ser eliminado, no se sabe bien por qué, pero por ahí se rumora que por decisiones, por exigencias del mismo Mario fue que se borró este video, se trató de eliminar de la paz de la tierra este video. No lo encuentras ni en YouTube, ni en Spotify, ni en ninguna otra parte. Y para quien no lo sepa, la Mole ha estado trabajando con Mario Besares desde hace algunos años en multimedios. Son grandes colegas, son grandes amigos, y cuando se contó el chiste de que las escuelas en Chimalhuacán tienen que tener nombres de personas odiadas, de personas malas porque se merecen tener una escuela en Chimalhuacán, y se mencionó el nombre de Mario, la Mole no se rió. Hizo como que no, no, de eso no se rían, él es compa. Y la Mole volteó a ver al tío Robert y le dijo, por cierto, me marcó esa vez que el tío Robert decidió interrumpirlo entre risas. Dijo, no, no, ya no toquemos el tema, pero para quien no lo entendió fue por referencia a este capítulo que les mandaron a borrar, donde se tocaba el misterio de Paco Stanley y Mario Besares. Y pues de chismecito podemos confirmar que Mario Besares se enteró de esto, tanto que le marcó a la Mole, tal vez para informarse de quiénes eran los comediantes que participaron, tal vez para conseguir el contacto para pedir que se borrara, eso quien sabe, pero el chismecito de que Mario Besares estaba al tanto de que se bromeó con él en este programa que se borró con el tío Robert, 100% confirmado ese chismecito por parte de la Mole. Cuéntame aquí abajito en los comentarios si tú entendiste las referencias de esta hora feliz, o si bien no tenías noción de esto, te recomiendo el video que se hizo especialmente hablando de por qué se borró el video de Paco Stanley, y también te recomiendo el video del iceberg de los podcasts, porque ahí también se tocó este tema. Sin más que decir, yo me despido, no sin antes agradecer tu suscripción, que estamos a punto de llegar a los 10 mil suscriptores, nada más falta como la mitad de lo que tenemos, y nada más.